El Tiempo Fui tu amigo, fui tu amante y no lo puedo olvidar Y así, tirando penas al viento, espero solo el momento De volvernos a encontrar como amigos, como antes Como lo que el tiempo no pudo borrar Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante Llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante Llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Que me llenes con tu risa, tus cosas originales Porque a todas esas cosas, tú solo tú siempre tú me acostumbraste ¡Llévalo! ¡Llévalo! Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como antes Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Vivo loco por tu amor, yo te tengo tantas ganas Que quisiera estar contigo como amigo, como amante ¡Decídelo!